Bien, vamos a analizar este problema de aproximación de fracciones, ¿de acuerdo? El primer número en notación decimal que tienes es 0.75, te pide aproximar por defecto o por exceso, ya tienes aquí la posición a la cual te lo está solicitando. El primero por defecto te lo pide la décima, analizas de este número cuál número de estos es la décima, en este caso tu décima es el número 7, ¿sí? Como es por defecto el número 7 queda tal cual, no lo subes ni lo bajas, queda igual, ¿sí? Y escribes 0.7. El siguiente te está pidiendo por defecto, aproximar por defecto a la centésima, analizas de tu número que ya sacaste previamente de la división, en este caso la centésima es el número 5, ¿sí? Como es por defecto el número 5 va a quedar de la misma manera, entonces tú pones 0.75. Recuerda que si estás aproximando a una posición decimal, hasta ahí va a quedar, si es a la décima, hasta la décima va a quedar tu número, ¿sí? Si es a la centésima, hasta la centésima va a quedar tu número. Luego, continuando con el 0.75, ahora vamos a aproximar por exceso, ¿sí? A la centésima. Analizas tu número y la centésima es el número 5. Como es por exceso, el número 5 sube en una posición, ¿sí? De 5 va a pasar a 6. Entonces tú escribes 0.76. Luego tienes aproximar por exceso 0.75 a la milésima. Si te das cuenta, en este caso no tienes milésima, tienes décima y centésima. ¿Qué haces? Vas a agregar un 0. A fin de cuentas, que 0.750 y 0.75 es lo mismo, ¿ok? Tienes el 0 como milésima. Como es por exceso el 0, sube una posición, sube un entero, o le sumas el número 1. De 0 va a pasar a 1. Te va a quedar 0.751. Luego vamos a desarrollar el siguiente, que es 0.125. 0.125, recuerda, salió de hacer la división de un octavo. Por defecto la décima, la décima en este valor, o en este número, es el número 1. Como es por defecto queda igual, 0.1. Bueno, si te das cuenta, como estamos aproximando a la décima, ya no nos importan el 2 y el 5, ¿ok? Solamente dejo hasta la posición de la décima. Ahora, aproximar por defecto a la centésima, analizo mi número, la centésima es el número 2. Como es por defecto, el número 2 queda tal cual. 0.12. Ya no estoy poniendo el 5, porque estas son partes de las milésimas. Y aquí nada más me pide hasta la centésima. Para aproximar por exceso ese mismo número, te lo pide primero la centésima. Te vas a tu número, la centésima es el número 2. Décima, centésima. Número 2, como es por exceso el número 2, sube una posición. Te queda entonces 0.13. Y por último, aproxima por exceso a la milésima, analizas tu número, décima, centésima y milésima es el número 5. Como es por exceso, sube el 5, pasa al siguiente número y te va a quedar 0.126. Listo.